¿Qué pasó? ¡Hola! Bueno, hola, ¿qué hay? Estamos aquí mis amigos y yo que hemos estudiado la nutrición que consiste en transformar los alimentos en sustancias más sencillas llamadas nutrientes o energía. Todo tuyo y Carlos. El alimento se junta con la saliva y así se hace el bol alimenticio que pasa por la faringe hasta el estómago. En el estómago se hace el quino que pasa al intestino delgado con las vellosidades intestinales y se hace el quino. Ahí se recogen los nutrientes y lo que no necesitemos pasa al intestino grueso y sale de nuestro cuerpo en forma de heces. Y esto es el aparato digestivo. El aparato circulatorio. Los vasos sanguíneos están compuestos por venas, arterias y capilares. Las venas son los vasos sanguíneos que van hacia el corazón. Los capilares son unos vasos sanguíneos muy finos que juntan las venas y las arterias y permiten el intercambio de sustancias. La sangre está formada por el plasma sanguíneo y las células sanguíneas. El plasma sanguíneo es un líquido en el que flotan las células sanguíneas. Las células sanguíneas están compuestas por los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos defienden al organismo de los virus. Y las plaquetas tapan las heridas para que no salga la sangre. Y este es el aparato circulatorio. Adiós. El aparato excreto. En el aparato excreto están los riñones, los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones tienen forma de judía. Allí se filtra la sangre. De allí pasa por unos conductos llamados ureteres y llegan a la vejiga urinaria. Allí se almacena la urina y tiene forma de bolsa. De la vejiga urinaria sale al exterior a través de un conducto llamado uretra. Este es el aparato excreto. Hola, yo he hecho el aparato respiratorio. Tiene dos fases, la ventilación pulmonar y el intercambio de gases. La ventilación pulmonar consiste en tomar oxígeno del aire, por aquí, que estos agujeritos que tenemos, pues las fosas nasales, y baja por la laringe, por los glóbulos de pelo, que es la tráquea, y los bronquios, hasta los hormones. El intercambio de gases se produce en los alveolos pulmonares. Los pequeñitos estos, los bolitos estos, que no sé qué son. Bueno, y allí, pues, se presenta el cambio de gases. El oxígeno que hemos tomado pasa a los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares pasen a la sangre, y el dióxido de carbono que llena sangre, pasa a los alveolos pulmonares, que da por los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, la laringe, las fosas nasales, y salió otra vez por los agujeritos que tenemos aquí. Este es el cuarto de respiración, ¿no? ¡Adiós!